¿Cómo están? Soy Tichino González y estoy aquí con los productos de convención. Estoy súper feliz de tener un viernes de bienestar como normal porque tengo cosas para compartir con ustedes. Así que como siempre, cuando entran, díganme un saludo, un hola, déjame saber de dónde me están viendo. Y si están viendo la grabación después, no importa en cualquier plataforma, se puede hacer hashtag replay. Así que con eso me voy a entrar en lo que tenemos para compartir. Entonces tenemos nuestra colección de Balance. Esto tiene limpiadora, tiene tonificador y crema. Y ha sido concebido para las personas que más o menos tienen piel graciosa o con combinación. Y más o menos para los que tienen piel más joven. Así que estoy súper feliz de poder compartir esto con mis sobrinas. Porque siempre me acompañan en nuestras fiestas de belleza que tenemos cada mes. Y además, por un tiempo limitado, puedes recibir esta herramienta que se puede utilizar también con limpieza, su proceso de limpieza de tu carro. También tenemos algo súper, 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 súper animadora. Algo en que muchos están anhelando. Llevemos unos cuatro años para hacer esto. Y es nuestra Inner Beauty Collagen. Y lo voy a leer lo que dice aquí. Laburado con 5 gramos por porción de una forma altamente soluble de colágeno marino tipo 1, biodisponible, cerámicas de durazno, ácido, y alorónico, antioxidantes y sin azúcares agregados. Esta fórmula sin ingredientes de relleno respalda tu luminosidad natural de adentro hacia afuera. Y vamos a tener un reto. Así que, si todavía no has ordenado eso, empezando el 1 de julio, vamos a tener un reto de tres semanas. Porque, según los estudios, vamos a ver cambios en nuestra piel después de tres semanas, no más. Así que, si necesitas más información para agregarte al reto, puedes contactarme de inmediato. También tenemos unas nuevas mezclas de aceites. Roots y wings. Raíces y alas. Y la mezcla de aceites esenciales roots o raíces es una combinación de aceites esenciales antiguos que recuerda uno de un legado. Y la mezcla de aceites de wings o alas inspira a nuevas alturas de crecimiento personal. Así que, los raíces tienen muchos árboles que no son mis favoritos. Así que, me gusta más la de alas. Pero bueno, los voy a utilizar los dos. Quizás lo voy a abrir y utilizar mañana. También tenemos Power Meal. Y sí, vamos a utilizar esto en el reto también. Power Meal es un batido de sustituto vegano de comida rico en nutrientes y una opción para emprendedores ocupados. Contiene 20 gramos de proteína de origen vegetal para mantenerte con energía durante todo el día. Al ser rico en aminoácidos sin azúcares añadidos, dos cucharadas proporcionan 11 frutas y verduras que nutran con una jugosa pizca de aceite esencial de naranja y un ligero sabor a vainilla. Sin soya ni conservadores, Power Meal te permite beber mientras viajas sin comprometer tu estilo de vida limpio. También tenemos Ninja Greens. Es un polvo de hongos, frutas y vegetales. Una solución integral para la salud y el bienestar. También estaba utilizando esto antes. Estaba disfrutando de mi tropical tango. tenemos Simplified Essential Oil Blends. Se puede capturar el espíritu del barrano con tres mezclas sensacionales diseñadas para llevarte a donde la vida es fácil. Orange Creamsicle o naranja Seaside o al lado del mar y Tropic Tango Y también tenemos otra mezcla One Purpose o un propósito y viene con una pulsera. Estas son las cosas que salió en la convención. Bueno también salió más colores en nuestro maquillaje. Eso fue importante pero no conseguí esos. Y como siempre por maximizar mi caja de bienestar recibí muchísimas cosas gratis. Algunas de las cosas que no lo tenía. Así que recibí un difusor para viajar de Vaya. Eso no lo tenía antes. Yo también este paquete que contiene lavanda, menta y té de árbol de tamaños de 10 mililitros. Algunos de los anillos de aroma y unos Vitality Drops Citrus Fresh Vitality que siempre necesito Citrus Fresh y Aui. Así que estas son las cosas que recibí gratis por maximizar esta caja cuando conseguí todos los productos de la convención. Así que muchísimas gracias para verme hoy en este viernes de bienestar. Y como siempre me voy a regresar para repetirlo y compartirlo todo para mi audiencia que habla inglés. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Chao.